Pues, ya, o ya, este, uy, ahí está grabando, sí, sí. Bien, entonces, vamos a empezar. Ajá. Ok, sí, no se olviden, como dice Renato, este, marcar su asistencia. A ver. Bien. Ok, comenzamos. ¿Qué dices? No era temblor, era Optimus Prime. Ok. A ver. Entonces, ahí está. A ver. Sí, ¿no es cierto? Me confirman si está todo ok. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias, Sandrita. A ver, comenzamos, entonces. Comenzamos con esta pregunta. A ver, fíjate, la 10. A ver, entonces, concordancia verbal. Este, pues, no es, no es complicado, fíjate. Siempre hay que fijarse del verbo, ¿no es cierto? Y, además, también hemos visto lo que es frase nominal. Aquí también, acuérdense, hay aspectos. A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta, chicos? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? Tenemos, a ver, en la A, el novelista y catedrático italiano estuvieron en Canadá. ¿Te suena? ¿Hay concordancia? Ojo que solamente buscamos una alternativa donde presenta concordancia. Claro, estuvo, ¿ya? Estuvo, efectivamente. Porque el novelista catedrático se requiere a la misma persona, ¿ya? Si no diría el novelista y el catedrático, ahí sí fuera en plural. Entonces, la A se parece también, digamos, a la E. O sea, como que es la contraposición, ¿verdad? La ingeniera y la diseñadora, aquí sí hay dos referentes, ¿no? La ingeniera y la diseñadora. ¿Se presentó? Ah, es incorrecto. Claro, se presentaron, Sandra. Muy bien. Entonces, a ver, la B me dice, la mayoría de los ministros viajaron a la ciudad blanca. Ya, entonces, a ver, pues, viajaron. ¿Quiénes viajaron? La mayoría de los ministros. A ver, ¿concuerda con el sujeto, con el núcleo del sujeto? Mayoría. Viajaron, está en singular mayoría. Viajaron, está en plural. Pero, ¿por qué? Esta es la respuesta, ¿sí o no? Ya se han dado cuenta. Han revisado y todo. Claro. En este caso, es el único caso, digamos, que el verbo va a conjugar tanto con... O sea, va a conjugar con el núcleo, pero también con el MI, que está en plural. Aquí está, lo señalo. A ver, con este, en plural, ¿ya? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando tenemos al núcleo, a ver, lo explico aquí, pues, ¿no? De nuevo, estamos haciendo un recuerdo. Cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo cuantificador, nada más, nada más ahí, ¿ya? Puede, puede ser aquí de las dos formas, ¿no? Viajaron o viajó, ¿no? Cierto, viajó, las dos formas, las dos formas, ¿ya? Indistintamente. ¿Por qué? Puede concordar con el MI, que está en plural, nada más cuando está en plural, obviamente, porque si está en singular, entonces todo está singular, tiene que estar en singular el verbo, ¿ya? Entonces, mayor... Y también puede concordar con el núcleo, que en este caso es el sustantivo cuantificador, que se presenta en singular, ¿ya? No lo olvides. Bien, entonces, sí, pues, la respuesta es la B, ¿ya? Ahí está. Y, entonces, esta vez se parece a la D. Mira, se parece, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos presenta el caso, digamos, contrario. Una parte de la población de Ica decidieron no votar. ¿Bien? Entonces, decidieron el verbo. Concuerda. ¿Quiénes decidieron? Una parte de la población de Ica. El núcleo de este sujeto es parte. Sustantivo cuantificador. Y aquí, fíjate, es lo contrario, ¿verdad? Porque el MI, el MI está en singular. Entonces, no hay ningún motivo para que aquí sea en plural. No hay ningún motivo. Esto solo ocurre con el MI en plural, nada más. Y entonces puede concordar con cualquiera de los dos. ¿Con el núcleo o con el MI en plural? Aquí no. Aquí está mal esto. ¿Ok? Listo. Por eso la respuesta es la B. Y la C, la palta o aguacate, fíjate, la O de equivalencia, ¿no? La palta o aguacate es lo mismo. Entonces, ahí es uno, un solo referente. Por lo tanto, aquí no es fueron, sino fue. Claro, Sandra. Muy bien. Bueno, exactamente. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestro repasito. Nuestro repasito, ahí quedó, de concordancia verbal. Vamos a pasar rápidamente al tema de esta semana, que pues ya estamos en la semana 15, ¿cierto? Bienvenidos a la semana 15, entonces, al curso de lenguaje. A ver, signos de puntuación es nuestro tema de esta semana. Bien, entonces, vamos a ver, ¿qué pasa? Creo que lo mejor, ¿qué le dice la coma al punto? ¿Qué le dice la coma al punto? ¿Es la semana 16? ¿Es la semana 15? La semana 15 es. ¿Es la semana 15? ¿Ya? Sí. Ajá. Listo. ¿Qué le dice la coma al punto? ¿Qué le dice? Son pareja. ¿Qué le dice? Creo que lo mejor es darnos una pausa. Le dice la coma y el punto le contesta. No. Este es el final. Este es el final. Muy bien. Entonces, nos hace ver aquí este chistecito. Ja, ja, ríanse, pues. Este, nos hace ver que la coma, gracias, Angelita. Nos hace ver que la coma, pues, este, indica una pausa, ¿no? Pero en realidad no es la única que indica pausas. También el punto, ¿ya? Este, los puntos suspensivos, el punto y coma. Bien. Entonces, claro, pero sí, la pausa del punto es más largo, ¿no? En fin. Pero, bueno, el asunto, en realidad, no es que la coma exprese una pausa breve en la oración. Sí, sí, expresa. Sí, también. Pero no ponemos la coma para hacer una pausa. Ojo. No hacemos eso. No se pone la coma porque quiero poner una pausa ahí y entonces le pongo una coma. No. No es así. Algunas personas lo hacen, ¿no? Pero, este, intuitivamente a veces nos, así, este, no nos resulta, pues, intuitivamente. Pero, pero, pero no es eso. ¿Ya? Ustedes saben que desde chiquitos nos enseñaron a separar los elementos de una enumeración. ¿Cierto? ¿Verdad? Nos han enseñado. Eso es lo primero que nos enseñan cuando nos enseñan desde pequeños la coma. ¿Bien? Porque se separa elementos de una enumeración. ¿Ya? Por ejemplo, Eduardo compró reglas, escuadras, compases y escalímetros. ¿Ya? A ver, díganme. Y escalímetros. ¿Debo poner coma antes de la I? En esta oración que te he dado. Eduardo compró reglas, escuadras, compases y escalímetros. A ver, ¿debo poner coma antes de la conjunción I? ¿Sí o no? ¿Qué me dices? A ver, Miguel Anderson. ¿Qué me dice usted, señor? Ah, Sandrita. ¿Debo poner coma? Si es una enumeración, todos los elementos enumerados, el último elemento enumerado, si está antecedido de la conjunción I, ya no se le pone coma. ¿Bien? Eso lo sabemos, sí. Claro, muy bien. Eso lo sabemos muy bien. No se pone coma. No se pone al último elemento que está introducido por la conjunción I, no se pone coma. ¿Ya? Por ejemplo, acá, mira también. Los tsunamis pueden producirse por erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, meteoritos y explosiones submarinas. A ver, dime, aquí, quiero que me digan, en este, a ver, y explosiones submarinas. Aquí se coloca coma. Ah, veamos, a ver, veamos. ¿Qué ocurre acá? Hay una enumeración, ¿verdad? A menos que no se relacione, dice Sandrita, vamos a ver. Los tsunamis pueden producirse por erupciones volcánicas, deslizamientos, meteoritos. Estamos haciendo una enumeración, claro. A ver, a ver, tres comas, dice Miguel Anderson. Veamos, pues, aquí está una coma, ahí está otra coma. Pero, ah, muy bien, Ángel Gabriel, claro, dos comas, claro, muy bien, Miguel Anderson, claro, claro, dos comas. Puesto que aquí no debemos colocar, antes de la conjunción I, siendo este, mira aquí, siendo este último, como el elemento de la enumeración correspondiendo, entonces no se coloca, ¿ya? No se coloca. ¿Listo? Bien. Pero, ahora, fíjate aquí. Era necesario el uso de linternas, pilas, alcohol, algodón. No lo cumplieron. Y no lo cumplieron. Quiero que se den cuenta aquí. ¿Están mirando? Mira, acá. Quiero que se den cuenta aquí. Y no lo cumplieron. ¿Es el último elemento de la enumeración? Dime. Miguel. Y no lo cumplieron. ¿Es el último elemento de la enumeración? Respóndeme, ¿sí o no? A ver, Sandrita dice no, Jesús dice no, ajá, bien, Miguel, no es el último elemento de la enumeración. Era necesario el uso de linternas, aquí estoy enumerando, le pongo la coma, pilas, alcohol, algodón, y no lo cumplieron. Y no lo cumplieron, ya te diste cuenta, ya se dieron cuenta. No es un elemento dentro de la enumeración, no. Fíjate que ahí lo que ocurre es que esto, de alguna forma, nos interrumpe, nos corta, rompe la enumeración. Esto no es un elemento más de los que estamos enumerando. Aquí se cambia la idea, ¿ya? Entonces, esto, digamos, es un caso especial, porque pongo, debo poner coma a la conjunción y, en este caso. Ahí está. ¿Ya está? Entonces, pero esta coma no es enumerativa, fíjate, no está enumerando, no es enumerativa, ¿ya? Entonces, esta coma se utiliza para romper la enumeración e introducir, ¿ya? Una idea distinta, introducir una idea distinta. Esto es lo que está dentro de lo que conocemos como coma conjuntiva, ¿ya? Entonces, ajá, esta es la razón, ¿ya? Porque prácticamente es una ruptura de la enumeración e introduce un elemento, una idea distinta. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? ¿Sí? Ahora, fíjense aquí. Entró a su habitación, cogió su saco y las llaves y su esposa le increpó. ¿Por qué será? Entró a su habitación, es una acción, ¿cierto? Quiero que se den cuenta. Cogió su saco y las llaves, es otra acción, y su esposa le increpó. ¿Ya? ¿Cuántas comas? Dos, me dice, ¿no? Ya. A ver, dos comas, reprente, tú dices. Sandrita nos dice dos comas. Bien, entonces, entró a su habitación, cogió su saco y las llaves. Son dos acciones, entonces ahí tenemos que poner una coma, ¿cierto? Es como si se estuviera enumerando también, ¿bien? ¿Por qué? Porque vemos una secuencia de acciones que se están dando, ¿bien? Entonces, entró a su habitación, coma. Ahora, quiero que te fijes, Sandrita, quiero que se fijen, por favor, todos, aquí, en estas dos conjunciones. ¿Bien? ¿Ven? Cogió su saco y las llaves y su esposa le increpó. Entonces, acá hay dos conjunciones. Cuando veamos siempre esto, quiere decir que hay uno, ¿ya? Que es, digamos, este, mayor y por lo tanto a ese hay que ponerle la coma, no al otro, que es menor, ¿ok? Entonces, ¿a cuál le ponen la coma? Cogió su saco y las llaves o y su esposa le increpó. A la segunda, a la segunda, nos dice Sandrita. ¿Se han dado cuenta? A ver, ¿qué nos dice Miguel Anderson o Renato o Dios Jesús? A ver, a la segunda, ¿cierto? Bueno, pues, ahí está, a la segunda, porque si te das cuenta, aquí, cogió su saco y las llaves, no puedes ponerle coma. La coma se usa para separar elementos dentro de la oración. Ojo, muy importante, tal vez me olvidé de decírtelo, pero utilizamos para separar, ¿ok? Entonces, aquí no podemos separar, cogió su saco y las llaves, está, 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 está ahí, está sumando, saco y las llaves, por lo tanto, no, igual como acá, mira, meteoritos y explosiones submarinas, está sumando, es el último elemento de la numeración que se suma a toda la numeración, claro, ¿no es cierto? Entonces, aquí no va, va acá, muy bien, a la segunda, ¿no? A la segunda conjunción. Y su esposa le increpó, si te das cuenta, ¿por qué aquí? Porque es parecido a esto, al primer, al primer ejemplo, ¿ya? Es parecido, es igual al primer ejemplo. Y su esposa le increpó, todo esto cambia, ¿ok? Cambia la idea, es una idea distinta a todo esto, pues, que dice, entró a su habitación, cogió su saco y las llaves, y llamó a su esposa, podría ser, ¿no? Otra acción, ¿te das cuenta? Entró a su habitación, cogió su saco y las llaves, y llamó a su esposa, entonces, ahí no habría coma, porque es la última, como acá, en una enumeración, digamos, es la última, el último elemento que se está enumerando, ¿ya? Y llamó a su esposa, fíjate que son acciones que hizo, ¿no es cierto? Entró a su habitación, cogió y llamó a su esposa, podría ser sin pil, sin coma, ahí. Pero este caso es distinto, ¿ya? Porque y su esposa le increpó, es una idea distinta, diferentes cosas, ¿ya? Porque dice que entró, hizo tales y tales cosas, y de pronto se cambia, se introduce otra idea distinta, y dice, su esposa le increpó. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Qué tal? A ver. ¿Sí? A ver, fíjate, tú escucha, ¿ya? Y me van a responder. Si yo les digo, por ejemplo, tú me dices en qué casos se pone la coma antes de la conjunción y, ¿ya? Tú me dices, a ver, atentos, los alumnos tendrán clases de recuperación el viernes, sábado y domingo. Esos son casos hipotéticos, pues, ya. Entonces, va coma, no va, dice, ¿no? Antes de la I, estamos hablando, ¿ah? Antes de la I. Porque enumeración, claro, el viernes coma el sábado. Pero antes de la I, no va, dice Sergio. Gracias, Sergio, por responder. Muy bien, Jesús también dice, no va. Y ahora, fíjate en esta oración. Los alumnos tendrán clases el viernes, sábado, domingo y lunes no. ¿Sí va o no va? Claro, muy bien, sí va, ¿ya? Sí va. Y lunes no, antes de la conjunción I, sí va, coma. Porque, si te das cuenta, y lunes no, es una idea distinta, ¿ya? Es una idea distinta. Interrumpe la enumeración de, que van, van a tener clases viernes, sábado, domingo. Hasta ahí es una enumeración, va entre comas, claro. Y lunes no, es una idea distinta. Ya no es el, ya no es otro día que van a recuperar, ¿te das cuenta? Entonces, cambia la, rompe la enumeración y cambia a una idea distinta. ¿Estamos? Bien, esa es la idea. Espero que se haya entendido. Paso a la siguiente diapositiva. Entonces, coma conjuntiva. Había dicho que se pone la coma a la conjunción I solamente en ese caso, ¿ya? Cuando rompe la enumeración y cambia a una idea distinta. ¿Listo? Pero también hay otros casos en estas conexiones. Por ejemplo, pero, más, si no, si no, si no qué, sin embargo, por ello, luego, en consecuencia, pues, ya qué, debido a qué, etcétera. ¿Bien? Pero solo se pone comas en enunciados breves. ¿Ya? Por ejemplo, está desaprobada, pues tomó el curso a la ligera. ¿Ya? Está desaprobada, pues tomó el curso a la ligera. Entonces, aquí debemos poner coma. Estamos hablando de la coma. Ya, coma. Cuando se trata de conectores, apúntalo bien, acuérdate, fíjate aquí en tu separata, cuando se trata de conectores, de conjunciones, en este caso, con una sola palabra, o sea, simples, ¿ok? Que están formadas de una sola palabra, como en este caso, hay que colocar coma solamente antes, nada más. ¿Ok? Como este, pues, está desaprobada, pues, tomó el curso a la ligera. ¿Ya? Igual con el más, igual con el sino, o con el pero. ¿Ya? Ahora, pagó su recibo a tiempo, sin embargo, le cortaron la luz. Aquí, este, este, este aquí, miren, sin embargo, pregunto, ¿es una palabra o son dos? Pues, obviamente, son dos. ¿Ok? Entonces, aquí sí se le coloca antes y después la coma. ¿Ya? Pero fíjate con el pero. El pero es la excepción, porque son, son lo mismo, ¿no? Adversativos, ¿no es cierto? Sin embargo, y pero son adversativas, conjunciones adversativas. Pero el pero nunca le puedes poner coma después. Ojo, también es importante esto que lo sepas. ¿Ya? Nunca le podemos poner al coma, al pero coma después. ¿Ya? Apúntalo, anótalo, tenlo bien presente. ¿Ok? Luego, fíjate, es distinto esto. Mira, te dije, se usa sí coma solo en enunciados breves, como estos ejemplos. ¿Ya? El es decir, el o sea, ¿no? Entre comas, porque tiene dos palabras. ¿Ya? Cuando tiene una, solamente antes. Después, no. Y, pero fíjate acá. La forma en que se, en la que enfrentó el problema, demostró su templanza. Es decir, reveló su estabilidad emocional. ¿Ya? En este caso, ya es una oración más elaboradita, más elaborada. ¿Bien? Y, entonces, en este caso, más amplia, más grande. Entonces, se le coloca punto y coma, y luego coma. ¿Ya? A este tipo de confusiones o conectores. ¿Bien? Punto y coma. O sea, va entre punto y coma y coma. Esto lo vamos a ver más adelante en otras diapositivas. Pero quería que contrastes aquí. Se pone coma solamente en oraciones. Se han enunciado breves, como dice acá en amarillo. Fíjate. ¿Ya? Así, el pues o el sin embargo, entre comas. El sin embargo. Y el pero, nunca después del pero. ¿Ya? Ah, y otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta, que nunca tampoco después de las conjunciones, como esta que te estoy marcando aquí. Ya que, ya que, ya que, todas las que terminan en que, son subordinadas, subordinan, mejor dicho, son subordinantes, mejor dicho, son subordinantes, subordinan, ¿ya? ¿Ya? Quiere decir que al verbo que le sigue, ya, no hay que ponerle coma aquí. Porque al verbo que le sigue, entonces ya lo estaríamos separando del verbo que le sigue, entonces no subordinaría. Por ser subordinante, en este caso, no se le coloca coma. No se le coloca coma, aquí. No se le coloca coma después de, debido a que, ya que, ¿ok? Bien. A ver, continuamos. Ahora sí, vamos, ligeros, ligeros. A ver, la coma vocativa. Hemos hablado ya de esto en el sujeto, ¿me acuerdo? ¿Ya? El vocativo. ¿Qué es el vocativo? A ver, vamos. ¿Qué me dice Renato? ¿Qué es el vocativo? ¿Se acuerda? ¿Qué me dice Diego? ¿Qué me dice, a ver, a ver, a quién tengo aquí? Omar Eduardo. ¿Está Omar Eduardo? ¿Qué me dice que es el vocativo? Bueno, el vocativo, acuérdense que es el receptor, es a quien yo le hablo. Entonces, fíjense aquí. Espero, estimado alumno, que te vaya muy bien. Espero, estimado alumno, que te vaya muy bien. ¿A quién le estoy hablando aquí? Al alumno. Y le digo, además, estimado amigo. Estimado alumno, le digo, ¿no? Entonces, este es el vocativo. Por lo tanto, la coma tiene que separarla. Tiene que separarla de la oración. Entonces, no es suficiente separarlo por este lado, fíjense. Antes del vocativo. También hay que separarlo después del vocativo. Es decir, mira, si te das cuenta, queda totalmente aislada. ¿Ya? ¿Ok? Este vocativo queda aislado. Espero, estimado amigo, o alumno, en este caso, estimado alumno, que te vaya bien. ¿Se dieron cuenta? Claro, entre comas, Renato. Ahí está. ¿Ya? Perfecto. Ahora, fíjense en estos ejemplos. Pepe, tú vas primero. Claramente le estamos hablando a Pepe, ¿cierto? Pepe es el vocativo, entonces. ¿Ok? Ah, yo voy a poner aquí la comita. Ahí está, la comita. ¿Bien? Eh, no sé qué te parece, César. Estoy hablando a César, ¿sí o no? Estoy hablando a César. Entonces, aquí va la comita. Ajá, muy bien. Excelente, Sandra. Ajá. O sea, que puede estar también al final. Amor, salimos ya. Amor, muy bien. Ahora, también puede estar en el medio, ¿ya? El vocativo también puede estar en el medio, como en este caso. ¿No es cierto? Como en este caso. ¿Bien? Entonces, que quede claro. Ahora, la coma hiperbática. ¿A qué se refiere la coma hiperbática? En este caso, se refiere a que cuando el circunstancial se mueve. ¿Ya? Se mueve, sí. Ahí está. Se mueve. Generalmente, lo ideal, en la estructura de la oración, ustedes saben que es el sujeto, luego el predicado. Dentro del predicado tenemos el verbo, el complemento o de, el complemento oí. Y, este, y al final, bueno, entre los complementos hay otros complementos también, ¿no? De los que he mencionado de hoy también hay otros complementos, ¿verdad? Pero al final tenemos al circunstancial o los circunstanciales, ¿bien? Entonces, cuando se cambia este circunstancial de lugar, hay que separarlo por coma. Si está al principio, lo separamos con una sola porque empieza, ¿no? Empieza la oración y luego lo separo. Si está en el medio, también puede darse el caso que esté en el medio, entonces tengo que separarlo entre comas. ¿Ya? El asunto es aislarlo. La coma aísla o separa. Por ejemplo, acá, dentro de las máquinas hidráulicas, el fluido experimenta un proceso adiabático. Tenemos, fíjate, el verbo. Ubiquemos el verbo siempre, ¿ya? Experimenta. ¿Bien? Entonces, ¿quién experimenta un proceso adiabático dentro de las máquinas hidráulicas? El fluido. Ah, el fluido es el sujeto. ¿Bien? Entonces, nos damos cuenta ahí, pues, que efectivamente el circunstancial es dentro de las máquinas hidráulicas. Entonces, lo separamos. ¿Ya? Ahí está. La coma. Todas las noches de febrero recitarán poesías. Nuestro verbo, ahí está, recitarán. ¿Quiénes recitarán? Ellos, ellas, ¿no es cierto? Entonces, el circunstancial nos damos cuenta que es todas las noches de febrero. Ahí está. ¿Cuándo? Todas las noches de febrero. ¿Bien? Ok. Entonces, esto es la coma vocativo o de vocativo y la hiperbática o de circunstancial movido. Nada más. ¿Bien? Ahora, la coma elíptica se usa para reemplazar al verbo cuando éste sea el libro, cuando se supone que está ahí. ¿Bien? Para evitar repetirlo o simplemente, simplemente lo evitamos, nada más, porque se sobreentiende. Entonces, Julio elaborará el capítulo 2. ¿Ya? Yo las conclusiones. Entonces, le debo poner coma aquí, ¿no es cierto? Aquí. Yo elaboraré las conclusiones. ¿Bien? Esta coma está reemplazando al verbo. Para evitar de repente repetir innecesariamente. Fíjate que acá tenemos un punto y coma. ¿Te das cuenta? Voy adelantando el uso del punto y coma. El punto y coma se utiliza para enumerar, para hacer enumeraciones complejas. Y en este caso, enumeraciones complejas cuando los elementos enumerados, como este, mira, yo las conclusiones, yo las conclusiones, ya tiene coma. ¿Ya? Y otra cosa, el punto y coma, apúntalo, tenlo en cuenta, separa, sí, también separa, pero separa proposiciones. Y las proposiciones son así como oraciones, ya, son como oraciones, ya. Entonces, tenlo en cuenta, Julio elaborará el capítulo 2, yo las conclusiones, es decir, yo elaboraré, ahí está la coma reemplazando, las conclusiones, ya. A ver. El Aconcagua se ubica en América y el Himalaya, en Asia. El Aconcagua se ubica en América y, aquí esta conjunción está, digamos, añadiendo información, ¿no? Y el Himalaya, en Asia. Entonces aquí, fíjate, en Asia, antes de en Asia, ¿qué debería haber? Dime, ¿qué debería haber? A ver, el Aconcagua se ubica en América y el Himalaya, ahí se supone que debe estar el verbo, ¿no? Pero, le ponemos la coma, ¿ya? Ajá, le ponemos la coma, ¿ok? Ya, entonces, la coma elíptica reemplaza al verbo, ¿ok? Reemplaza al verbo. Ustedes son mis alumnos. A ver, otro ejemplo. Ustedes son mis alumnos, ¿ya? O mis alumnos los mejores. ¿Ah? ¿Qué tal? Mis alumnos, ustedes, mis alumnos, los mejores. Los mejores, antes de los, la coma, ¿ok? Para evitar decir, no necesariamente se va a repetir, sino simplemente evito decir el verbo, ¿ya? Mis alumnos, los mejores. Listo. Entonces, coma elíptica. Y la coma explicativa. A ver, atentos. Encierra un comentario o explicación adicional. Atentos, porque esto también tiene que ver con otros signos, con otros signos de puntuación, ¿ya? Entonces, fíjense, los deportistas, solo los mejores alcanzarán el éxito. Los deportistas, solo los mejores alcanzarán el éxito. ¿Qué ocurre con esta coma explicativa o también llamada incidental, ¿ya? O aclarativa, incluso, separa un elemento extra, ¿no? Que se puede omitir, ¿ya? Que sirve para aclarar, hacer un comentario, una aclaración, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, los deportistas, solo los mejores alcanzarán el éxito. En este caso, solo los mejores es una aclaración, un comentario adicional que sirve, pues, para hacer una… aclarar algo, ¿no? Uno puede obviarlo. Bueno, aquí nos damos cuenta que es un inciso, un inciso, cuando lo podemos obviar. Podemos decir, los deportistas alcanzarán el éxito, ¿ven? Entonces, solo los mejores lo obvié, se puede omitir. Así nos damos cuenta que esta estructura es, pues, un inciso explicativo, aclaratorio, ¿ya? Un comentario adicional, ¿bien? Entonces, se encierra entre comas, ¿listo? Ahí. Ya, ¿se comprendió hasta aquí? ¿Se comprendió hasta aquí? Entonces, coma explicativa, ¿ya? Ajá. Vamos a ver con la pregunta cuatro, de una vez, a ver. Marque la oración que requiere mayor cantidad de comas, de acuerdo a lo que ya se está explicando, se ha ido explicando, a ver. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Ya. Nos piden el enunciado que requiere, requiere mayor cantidad de comas. A ver. Espero, estimado, que vaya muy bien, que te vaya muy bien en esta etapa académica. La D, me están adelantando. A ver, Gabriel, me dice la D. A ver, ¿qué me dicen los demás? La D me dice. A ver, ¿será cierto? Vamos con la primera, ¿ya? Analizando la primera, luego paso a la D. Espero, estimado. Ah, ya. Me estoy dirigiendo a estimado, ¿no? A esta persona. Espero, estimado. Claro, este es el vocativo. Entonces, espero, estimado, entre comas, pues. Que te vaya muy bien en esta nueva etapa académica que inicias en la 1. Entonces, requiere 2, ya. 2. En aquel temido continente oriental, se presentan muchos tsunamis, maretazos y maremotos. Ah, la D dije, ¿no? Bueno, ya estoy aquí, en la B. Voy a continuar aquí. En aquel temido continente oriental, ah, mira, está empezando por el lugar. Entonces, esto es una coma, una coma hiperbática de circunstancial movido. Se presentan muchos tsunamis, maretazos, ah, y maremotos. Aquí hay otra coma, fíjate, enumerativa. Entonces, son 2 nada más, ya. 2. A ver, en la D. Luis, el ingeniero de obras, presentará el proyecto. El I, las edificaciones. Y yo, la sustentación de obras. Ah, parece que sí. A ver, a ver. Luis, el ingeniero de obras. Ah, ya. Aquí le pongo una coma. Ingeniero de obra. Ah, mira, otra coma. ¿Por qué? Porque el ingeniero de obras, ¿qué cosa es? En este caso, es una aposición. La aposición también está dentro de lo que se podría decir coma explicativa. ¿Ya? Acuérdate que la aposición es una reiteración, repetición, ¿no? De Luis. Es como llamarlo de otra forma, ¿no? Entonces, Luis, el ingeniero de obras. Ya está. Muy bien. Presentará el proyecto. El I, las edificaciones. El I, las edificaciones. Ah, ya. Ah, aquí estamos, la coma elíptica. ¿Ya? Y yo, la sustentación. Efectivamente, acá hay otra coma. Entonces, uno, dos, tres y cuatro. Cuatro. Será la respuesta que nos dice, a ver, Gabriel y Sandra, hasta ahora nos está diciendo que es la D. Pues parece, ¿no? El cinturón de fuego, zona situada en las costas del Pacífico, presenta actividad volcánica constante. El cinturón de fuego, zona situada en las costas del Pacífico. Ah, ya. Aquí. Zona situada en las costas del Pacífico. Presenta actividad. Esta es una coma explicativa. Ya van dos. Es necesario adquirir insumos. Es necesario adquirir insumos, medicinas. Ah, estoy enumerando. Y entregarlos a las personas que más lo necesitan. Ajá. Ya está. Le pongo coma aquí. Dime, dime. Le pongo coma sí o no. Es necesario adquirir insumos, medicinas. Y entregarlos a las personas que lo necesitan. Le pongo, dime sí o no. Sandrita. Ah, Sandrita me dijo sí. Efectivamente. Le voy a hacer caso a Sandra. Ahí está. Efectivamente. Porque todo esto último no es un elemento de la enumeración, sino que cambia. Interrumpe la enumeración, digamos, y cambia una idea distinta. Muy bien. Se pone coma. Efectivamente, la respuesta es la cuatro. Perdón, la D. ¿Listos? Muy bien. Sigamos. Sigamos con la siguiente diapositiva. A ver. Pumpe y coma. Ya les había adelantado algo de la enumeración. Fíjense aquí. El número, enumeración compleja. El número de la suerte es el 7. El color favorito. El negro. El día perfecto. El viernes, la película más fuerte. El exorcista. Como que no se entiende por qué le falta el puticoma, pues, obviamente. Entonces, ¿por qué le falta? Fíjate, si te estás dando cuenta, estamos enumerando. Enumerando varias acciones, varias cosas, ¿no? Entonces, el número de la suerte es el 7. ¿Bien? El color favorito. El negro. Hasta ahí estoy enumerando, ¿sí o no? Entonces, hay que ponerle punticoma. ¿Por qué? Porque acá date cuenta que hay una coma. Esto es enumeración compleja. Cuando dentro de la enumeración de los elementos enumerados, existe ya una coma. Por lo tanto, tengo que darle jerarquía, ¿ya? Al enunciado. Entonces, aquí le debo poner una coma. No sé si me sigues, si me estás entendiendo. Entonces, aquí le pongo el punticoma porque estoy enumerando esta parte con esta parte. Y esto de aquí, el color favorito, el negro, ya tiene coma. Pero esta coma, ¿qué es? ¿Cuál es esta coma? Si te das cuenta, a ver, dime, ¿qué coma es? ¿Ah? Bueno, esta coma es coma elíptica. ¿Te acuerdas? Ahí estamos reemplazando al verbo. El color favorito, el negro. Entonces, es. ¿Estamos? Uy, ¿qué pasa? Bueno, ahí lo dejo. Ya. Aquí estoy reemplazando a es. Ahí está. ¿Ya? Listo. Y acá, nuevamente, el día perfecto, coma, el viernes. Es el viernes. Por lo tanto, esta es una enumeración compleja. Y se pone punto y coma para enumerar. Porque dentro de estos elementos enumerados existen comas. ¿Ya? Y aquí tengo que marcar jerarquías. ¿Listo? Bien. Ahora, el siguiente. Uso del punto y coma. En este caso, en vacaciones, me gusta ir a la playa. Ella prefiere explorar el campo. Quiero que te des cuenta aquí. Mira. Gusta. Prefiere. Son dos verbos, ¿ya? Son dos verbos. Lo que pasa con el punto y coma es que el punto y coma separa oraciones, prácticamente. ¿Ya? Prácticamente separa oraciones. Sabemos que el punto lo hace, ¿cierto? Pero cuando son muy estrechas a la relación entre estas oraciones, entonces lo que ocurre es que se utiliza el punto y coma. ¿Ya? Y estas, esta es una oración, toda esta, en vacaciones me gusta ir a la playa, ella prefiere explorar el campo. Todo esto es una oración compuesta. ¿Ya? Y cada uno de estos elementos es una proposición. Por lo tanto, el punto y coma sirve para unir o enlazar proposiciones. ¿Ya? En una oración, yo gusta apuesta. Ahí está. No hay conector, solamente el punto y coma. ¿Bien? ¿Se quedó claro? ¿Ok? ¿Ok? Entonces tú tienes que saber eso, que el punto y coma separa proposiciones. ¿Ya? Y que es una proposición, es así como una oración. ¿Por qué? Porque fíjate, es completamente independiente. En vacaciones me gusta ir a la playa. Es independiente que ella prefiere explorar el campo. ¿Bien? No depende una de la otra. Son independientes. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, estas se llaman oraciones justapuestas. Y el punto y coma sirve para eso. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Pero la ciudadanía aún siente esperanzas. En este caso, también, el punto y coma sirve para unir, enlazar, ¿ok? Proposiciones. Pero en este caso ya no son proposiciones justapuestas. Fíjate. Justapuestas porque solamente están ahí pegaditas, una del lado del otro. No hay un conector. En este caso, dicen que las palabras se las lleva el viento. Pero la ciudadanía aún siente esperanzas. Y en este caso, es, este, oraciones, digamos, proposiciones subordinadas. ¿Ya? Ahí está, punto y coma. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Pero la ciudadanía aún siente esperanzas. ¿Ya? Entonces, fíjate, acuérdate una vez más que no se puede poner coma después del pero. ¿Ya? No se puede poner coma después del pero. Y acá, fíjate, el plástico, material que tarda en descomponerse, perjudica el medio ambiente. Por eso, se debe usar con moderación. Nuevamente, tenemos aquí dos oraciones, prácticamente, pero están unidas por un enlace. Ahora sí, fíjate. Este es el conector, por eso. ¿Ya? Y el punto y coma se coloca, como ya te lo había dicho en una anterior diapositiva, ¿te acuerdas? Con el sin embargo, te dije, ¿no? Entonces, con estos conectores, hay que, se pone siempre un punto y coma antes y una coma después. ¿Ya? El plástico, material que tarda en descomponerse, perjudica el medio ambiente. Por eso, se debe usar con moderación. ¿Ya? Entonces, ahí está, punto y coma. Por eso, ahí está la coma. ¿Ya? Va entre punto y coma y coma. El sin embargo, el por eso, el es decir, el, en otras palabras, ese tipo de conectores. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, tómalo, toma apuntes. ¿Ya? Toma apuntes. Sin embargo, es decir, en conclusiones de este tipo, este, ¿cómo se llaman? Confunciones, eh, coordinantes. ¿Ya? Coordinantes. ¿Listo? Bien. Vamos a la siguiente. Entonces, el punto y coma, tienes que tener en cuenta esto. Une, eh, proposiciones. ¿Ya? Une. O también podríamos llamar, eh, oraciones. O sea, que también podemos poner el punto y no pasa nada. ¿Ya? Si uno quiere escribir y estamos redactando y no sabes si poner punto y coma o punto, y te das cuenta que son dos oraciones, pues se pone punto o punto y coma y no has hecho, no has cometido ningún error. ¿Ya? Ok, a ver, entonces, ¿qué alternativa presenta uso correcto del punto y coma? Uso correcto. Cogemos. A ver. ¿Cuál será la respuesta? Número cinco. ¿Ya? A ver, vamos avanzando. Entonces, a ver, uso correcto. La biología estudia el origen y la evolución de los seres vivos. La física, los componentes del universo. ¿Te has dado cuenta ya? ¿Mm? Dime, dime que sí, por favor. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? La biología estudia el origen y la evolución de los seres vivos. Y la física estudia, ¿verdad? Acá debe ser, en vez de punto y coma, tiene que ser la coma. La coma, ¿qué coma? Elíptica, ¿verdad? Porque aquí debe ser estudia. Estudia. No sé qué le ha pasado a mí la visita. Estudia. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Entonces, va coma. Y acá, ah, es una enumeración. Entonces, va punto y coma. Una enumeración compleja. O sea, con punto y coma. ¿Ya? Es incorrecto esto. A ver, ¿cuál están marcando ustedes? Dígame, ¿cuál es tu respuesta? A ver. Tenemos la... Ah, se canceló. Aquí debe ser, ¿no? Ya. La C, me dice. La C. ¿Con seguridad, Sandrita? ¿Con seguridad? A ver. Se canceló el campeonato por el exceso de lluvias. Por lo tanto, la competencia quedó suspendida. Claro, mira. Lo que te acabamos... Acabamos de ver. El punto y coma va antes. Este, por lo tanto, ya... Debe ser punto y coma y coma. Entre punto y coma y coma. Aquí está mal también. La C. Vamos a ver qué nos dice la alternativa C. María, una diseñadora, Luis, un docente, y Daniel, un ingeniero, son los elegidos para el proyecto. Bien. María, una diseñadora, Luis, un docente, Daniel, un ingeniero, son, digamos, una secuencia, ¿no es cierto? Se está enumerando a ellos, a esta presentación, digamos. Y aquí tenemos ya una coma. En cada una de estas secuencias o elementos, que es enumerados, ¿verdad? Estamos enumerando estos elementos. Existe una coma. Por lo tanto, claro. Punto y coma. Excelente. Punto y coma. ¿Cierto? Para enamorar, para separar. Y esta coma, pues, es elíptica, nuevamente, porque reemplaza al verbo. María es una diseñadora. Luis es un docente. Daniel es un ingeniero. Entonces, aquí, elíptica. La coma elíptica, esta respuesta, efectivamente, es la clave. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente, a menos que tenga una pregunta. Aquí, de repente, de la D y la E. A ver, mientras esperaba el taxi en la calle, recibió una inesperada llamada. ¿Qué es esto? Esto es incorrecto. ¿No es cierto? El punto y coma aquí no es correcto. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué debe haber? Un punto. Una coma. Una coma. Porque todo esto es un circunstancial. Un circunstancial movido. El escritor, presentador y periodista de... El escritor, presentador y periodista Jaime Bailey actualmente vive en Estados Unidos. ¿Qué ocurre acá? El escritor, presentador y periodista Jaime Bailey actualmente vive en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Claro, actualmente. Ya, ya. A ver, Sandrita. Actualmente, aquí hay un punto y coma. ¿Verdad? Este punto y coma no debe estar. Voy a poner acá para no tapar. Este punto y coma no debe estar. Debe haber una coma en todo caso. ¿Ya? Una coma. ¿Ya? Y acá, sí. Porque esto actualmente es un adverbio. ¿Ya? Es un adverbio. Y siendo adverbio funciona como circunstancial. Entonces, aquí sería, pues, un circunstancial movido. Fíjate que está antes del verbo. Está movido. No está al final. Sino antes. ¿Bien? Entonces, como un circunstancial. Y obviamente aquí está mal el punto y coma. No debe estar. ¿Ya? Ni acá tampoco. Esto sí está bien. No debe estar el punto y coma. ¿Ya? En ningún lado. ¿Ok? ¿Aclarado? Ya. A ver. Seguimos. Dos puntos. Los dos puntos se utilizan aquí, fíjate. Para en una enumeración. Pero anticipada. Hay varios cetáceos. Varios cetáceos. Está subrayado porque está anticipando una enumeración. Entonces, ahí se ponen los dos puntos. ¿Ya? Pero si yo dijera, hay varios cetáceos. No. Los cetáceos son. Los cetáceos son. Entonces, ahí no. No hay por qué ponerle punto cualquier cosa, cualquier signo de puntuación y separar el sujeto del predicado. Fíjate, los cetáceos son ballenas, delfines. ¿No? Entonces, no debo poner al verbo dos puntos o cualquier otra signo de puntuación. Ojo, no se separa el sujeto del predicado por comas, ni punto y coma, ni nada. ¿Ok? Si por ahí sí han visto, es porque es coma explicativa. La posición está ahí y justo ahí viene luego el verbo. Pero esa coma no es para separar el sujeto del predicado. ¿Ya? Ahora, se esforzó, sacrificó muchas horas, estudió con ahínco, logró su ingreso. Ah, entonces, en este caso, usamos dos puntos para cerrar cierre de enumeración. Fíjate, se esforzó, sacrificó, estudió. Es una enumeración. Y al final está la conclusión. Logró su ingreso. Entonces, esta conclusión cierra la enumeración anterior. Usamos dos puntos también aquí. ¿Ya? Muchos padres se separan. Los hijos padecen las consecuencias. Aquí se establece la relación de causa-efecto. Igual que es un excelente amigo. Siempre está dispuesto. Ah, ya. No, no, no. Es diferente. Es un excelente amigo. Siempre está dispuesto a ayudar. Es como ejemplificación. Se utilizan los dos puntos. Para el caso de causa-efecto o efecto-causa, puede ser al revés, o de ejemplificación. ¿Ya? No te olvides. Y también para, en este caso, citas, citas textuales. ¿Ya? Bolognesi afirmó dos puntos. Luego abro comillas y empiezo con mayúsculas. Tengo de benzagrados que cumplir y los cumplir hasta quemar el último cartucho. Alfonso Garte exclamó dos puntos, ¿ya? Porque voy a decir una cita textual. Y entonces abro comillas y empiezo con mayúsculas. Ahora, también se utiliza dos puntos cuando se... Es como un encabezado de un saludo, ¿no? Querido suegro, ¿ya? Dos puntos. Aparte, estoy emprendiendo, etcétera. ¿Bien? Estimado doctor Buendía. Dos puntos. Un encabezamiento, ¿no? De una carta o cualquier misiva. Aparte, le informamos, ¿bien? Señor padre de familia. Dos puntos. Dos puntos, ¿ya? Esto es un encabezamiento, ¿ya? Me dirijo a usted, etcétera. ¿Bien? Listo. Ah, errores. Lo que les estaba diciendo. Errores, ¿ya? No se utiliza, no se hace esto. Mis hermanas son. No. No va ahí dos puntos. Conozco. Pastor Uri, Shabim. No, conozco no. Después de los verbos, no. ¿Ya? Este, después de los verbos vienen complementos y los complementos no se separan por ningún signo. Después de las preposiciones. ¿Siente dolor en la espalda, cuello, cabeza? Tampoco. Después de las preposiciones, tampoco. Los permisos son de. De Ana Victoria, María, Jesús, Iris. No, no hay por qué ponerle aquí. Solamente con una enumeración anticipada. Son las siguientes. Así tales como, etcétera, ¿no? Este, pero si está, es una, es una frase, una palabra que nos indica que va a venir una enumeración. Ahí sí. Don José de San Martín dijo que, ajá, tampoco. Esto no es cita. No es cita textual. Dijo que no es cita textual. Entonces, no se pone dos puntos. ¿Ya? Aclaró que no, no, no se pone dos puntos. ¿Listo? Los puntos suspensivos ya sabemos muy bien que se utilizan como, por ejemplo, aquí, en una cita textual, su médico dijo dos puntos y ahí está la cita que hemos hablado. Y estos puntos suspensivos se utilizan para cortar, ¿ya? Lo que dijo. Entonces, no necesitamos eso y pasamos a la última frase o a la frase del medio, ¿no? De su cita, de la cita textual. Entonces, ahí sirve para interrumpir un fragmento. Y se continúa con la cita. Indica también omisión. O, nadie sabe lo que tiene hasta que me moriré en París con agua cero. ¿Bien? Entonces, para indicar omisión, porque ya es deducible. Se puede sobreentender que sigue. ¿Ya? O no, tal vez, pero ahí se queda, ¿no? O para expresar duda, temor o ironía. Me gustaría saber si tú, temor, duda, o ironía, ¿no? Le dijeron que su madre, bueno, ironía sería en el caso, pues, de que utilicemos un adjetivo y no sea así, ¿no? Como eres tan honesto, mejor me llevo mis cosas. Honesto, entre comillas. ¿Ya? Se emplea en enumeraciones incompletas, con el mismo valor de la palabra, etcétera. Claro. Trajo arroz, pollo, cebolla, y los puntos suspensivos indican el etcétera. Le gusta la salsa, la bachata, merengue, puntos suspensivos indican, etcétera. Las comillas se utilizan en citas textuales, como ya hemos visto. Miren, la cita textual puede ser así también. Me voy porque me voy. Pronunció Jesús. Bueno, no será Jesucristo, ¿no? Este es otro Jesús. Entonces, este... También se puede dar así, miren. Al principio, el... La cita pronunció Jesús. ¿Ya? Aquí. Este... En extranjerismos, que no han sido castellanizados. Entre ellos, por ejemplo, dice aquí, no hay un feedback. Entre ellos no hay un feedback. O sea, entre comillas. Feedback. Porque es una palabra que está en inglés. ¿Ya? Entonces se coloca en, entre comillas, o también en cursiva. ¿Ya? Se realizó un cambio de look. Lo mismo, pues. Look es en inglés. Entre comillas. O también en cursiva. Y acá, los políticos son honestos, como tú entenderás. El ejemplo que te di hace un rato, ¿no? Ahí está. Entre comillas. Palabras con uso metalingüístico. Es decir, cuando se emplea la lengua para hablar sobre la lengua. Sobre el idioma. Por ejemplo, la palabra graffiti, entre comillas, va. Proviene del italiano. ¿Te das cuenta? En, aquí, por ejemplo. En, me duele el oído. Estamos citando esta frase. Y va entre comillas. El oído es el sujeto. ¿Ya? Bien. Esto es lo que ya le dije, ¿no? Los extranjerismos pueden estar entre comillas o en cursiva. Paréntesis. Se utiliza acá, fíjate, en el primer caso habíamos hablado. Ah, no, no. Este es el otro caso. Aquí, en el segundo, fíjate. En este segundo. En la pintura de Yoconda, una obra maestra de Leonardo da Vinci, se puede observar la belleza de la sencillez. Fíjate. Una obra de Leonardo da Vinci es un inciso. ¿Ok? O sea que el inciso también se puede colocar entre comas, como te había dicho, pero también aquí entre paréntesis. Ya, entre paréntesis. Y también lo vamos a, se va a colocar también entre, este, entre rayas. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahí. Entonces, ¿qué, entre paréntesis, cuándo se va a interpretar una sigla, por ejemplo? Ahí está ONU, Organización de Naciones Unidas. Dentro de una oración se interpreta. O, para señalar algún dato, aclarar un apodo, un dato, una fecha, en este caso, el año de su nacimiento, 1616, es el mismo que murió Cervantes. Y, este, aquí, para indicar opciones de género y número, por ejemplo, si ustedes ven mucho, cuando nosotros estamos haciendo las preguntas, los enunciados de una pregunta, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí. Contratarán a U, y ahí ponemos entre paréntesis, la opción del género A, ¿no? U, una. Venezolano A, venezolana, para repartir pedidos. Se necesita ingeniero o ingeniera, ahí está la opción de género, O, A, industrial, por ejemplo, ¿ya? Ok, a ver. Esta, ya nos pasamos la hora, así que, chicos, ¿continúo con una o con dos? O, aquí nomás le doy las claves. ¿Mmm? Es bastante, sigo, ya. A ver, fíjense, respecto a los signos de puntuación, identifique la verdad o la falsedad. Entonces, vamos a ver si es verdadero o falso, y marcamos la respuesta. A ver, ok, Sandrita también. ¿Verdadero o falso? Ya, a ver, en Chomsky, Trubenskoy y Bloomfield son lingüistas. Se utiliza de manera errada los puntos suspensivos. Aquí están los puntos suspensivos, ¿ya? A ver, entonces. Claro, aquí faltaba la cursiva, creo, ¿no? Porque todo está, ya, pongo entre comas, ¿ya? Entre comillas. Entonces, en esta oración, Chomsky, Trubenskoy, Bloomfield son lingüistas. Aquí está, fíjate. Se utiliza de manera errada los puntos suspensivos. ¿Verdadero o falso? Se utiliza de manera errada, dice. Ah, es verdad, esto es falso, ¿ya? Esto es falso, claro, porque esto es correcto, ¿ya? Chomsky, Trubenskoy, me van a disculpar, Trubenskoy, ya, ahora está. Y Bloomfield, esto es correcto, ¿ya? Esto es correcto. Es como decir etcétera. Son lingüistas. ¿Estamos? Ya. En la ministra de salud dijo que, ¿te acuerdas? Dijo que no es cita, ¿ya? Dijo que dos puntos no va, no es cita. Entonces, ¿los signos de puntuación utilizados son correctos? No, no es correcto, esto es falso, ya está. A ver, ¿qué me dice la tres? Falso o verdadero, dime. A ver, decidió pedir ayuda profesional. Se sentía deprimida. Hay uso inadecuado de los dos puntos. A ver, hay uso inadecuado, dice. A ver, ¿es cierto, falso o verdadero? Decidió pedir ayuda profesional. Dos puntos. Se sentía deprimida. ¿Uso inadecuado? No, esto es adecuado. Entonces, es falso. Esto es adecuado. Ya, a ver. Entonces, cuatro. Verdadero o falso, dime, dime. Dilo, dilo. Dilo. Les preguntó a Pierina, a Gali, Jessica, y tomó la decisión correcta. ¿Ah? Les preguntó a Pierina, a Magali, Jessica, y tomó la decisión correcta. Se presenta coma en numerativa y conjuntiva. ¿Es cierto? Verdadero. Muy bien, excelente, Sandrita. Claro que sí. Ajá. Son iguales. Se repiten. ¿No es cierto? Se repiten. Claro que sí. Muy bien. Entonces, pero la respuesta, entonces, puede ser cualquiera de las dos. ¿Ya? Porque se repite. Ahí tenemos F, 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 B. ¿Ya? Ok. Yo había marcado esta, me olvidé de marcar esta de ahí, pero no hay problema. ¿Ok? Ya. Ojo, A. Ojo. La clave es F, 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 B. Las dos. Ahí está. Las dos. ¿Ya? Listo. Seguimos. Dados los siguientes enunciados. A ver. La número dos. ¿Qué nos piden? ¿Qué alternativas presenta uso adecuado? ¿Uso adecuado? ¿Ya? ¿Qué alternativas presentan uso adecuado de los signos de puntuación? A ver. Vamos a ver lo correcto o incorrecto. Le hacemos un check y una X. ¿Ya? Entonces, a ver. La dos. La primera vitamina importante después del embarazo es el calcio. La segunda, la B9. La tercera, la C. ¿Qué dices, verdadero? ¿Qué dices, verdadero? Enumeración compleja. ¿No es cierto? Ahí está. Enumeración compleja. Ajá. Y esta es elíptica. La coma elíptica. Es verdadero. Es correcto, mejor dicho. Es adecuado. D. Me dicen la D. Sandrita. A ver, algunos elementos químicos. De una vez, de una vez, vamos. A ver. Vamos a verificar. A ver quién la apoya. ¿Quién apoya? A ver. A ver. Primero veamos la dos. Algunos elementos químicos son el cobre, conductor de electricidad. Y el arsénico, presente en compuestos venenosos. ¿Qué ocurre aquí? A ver. Algunos elementos químicos son el cobre, conductor de electricidad. ¿Qué es conductor de electricidad? Espero que te hayas dado cuenta. ¿Mm? ¿Es? ¿Qué cosa es? Es un inciso, ¿no es cierto? Es un inciso. Es un inciso explicativo. ¿Ya? Entonces, claro, coma explicativa, coma explicativa. Esto no va. Aquí va la coma explicativa. ¿OK? No va, pues, ponte coma. Listo. Es incorrecto. Entonces, excelente, Sandra. Gracias. Entonces, vamos a ver, pues, efectivamente, la 1 y la 4. La 1 ya la teníamos como buena. Entonces, la 4. ¿Con qué objetivo se creó la Tintemar? Dirección de Inteligencia de la Marina de Guerra de Perú, colega. Ajá. Esta es correcta. Claro. Tintemar, aquí los paréntesis se utilizan para explicar este acrónimo. Y aquí, efectivamente, tenemos la coma de vocativo. ¿Cierto? Bien. Entonces, la 1 y la 4 son correctas. Aquí, los pro Hugo Chávez simpatizaban con las ideas de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjate. No, todavía no se ha visto, pero fíjate que aquí debemos poner, mira, mira acá, un guión. ¿OK? Este es un guión. ¿Te acuerdas? Creo que vimos esto en unas clases anteriores ya, unas semanas anteriores. ¿Ya? Se utiliza el guión aquí para unir este prefijo a lo que sigue, que empieza con mayúscula. Y en este caso, pues, es un nombre propio. Entonces, se utiliza el guión. ¿OK? Por eso lo pongo en el medio. Lo voy a poner en el medio. En el medio se va el guión. Ahí está, en el medio. ¿Ya? Entonces, por eso es incorrecto. Con las ideas de Nicolás Maduro, presidente del Perú. Aquí no se pone. ¿Ya? Presidente del Perú, más bien de Venezuela. ¿Qué estoy diciendo? Dios mío. ¿Qué estoy diciendo, chicos? Dios mío. Ay, Dios nos libre, de verdad. Ya. Este, aquí va una coma, más bien, ¿no? Una coma explicativa, ¿ya? Explicativa. ¿Listo? Listo. Ya. A ver, ¿qué enunciados son correctos? Les doy la clave, chicos. Dos minutos, ¿no? Nos quedamos dos minutos. A ver, ¿qué enunciados presentan correcta puntuación? Algunos explicaron sus respuestas. Otros prefirieron callar, amiga. A ver, ¿qué nos dice? Correcto. Buscamos lo correcto. ¿Qué nos dices? ¿Ah? ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Ya? ¿Un futuro igual? No, 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 no. No, ojalá que no. Dios nos ayude. Esto es algo, esto es algo así. Dios nos tiene que ayudar. Porque no es cualquier elección. No es cualquiera. Esto es algo diferente que nunca he visto en la vida. No, no. A ver, entonces, a ver, ¿qué me dices? Suposiciones, ¿tú crees? Dios te escuche. Dios te escuche. Dios te escuche. Confío en ti. Dios te escuche. A ver, entonces, es un hijo muy obediente, por eso siempre acata a las indicaciones. A ver, correcto, nos pide correcto. ¿Es correcto la dos? ¿Es correcto la dos? Es un hijo muy obediente. Dime, dime, respóndeme, Renato. ¿Es correcto esto? Es un hijo muy obediente, por eso siempre acata las indicaciones. Muy obediente, porque va entre comillas. ¿Está bien? No, no está bien, no está bien. Porque no hay ironía acá. Es muy obediente, por eso acata las indicaciones, pues. Claro, entonces, esto es incorrecto, está mal. En la pintura, la Yoconda, una obra maestra de Leonardo da Vinci, se observa la belleza de la sencillez. A ver, aquí, ¿correcto o incorrecto? ¿Correcto? En la pintura, la Yoconda, es incorrecto, pues. Mira, ya cuántas te van dando igual. Punto y coma no. Coma, coma, una obra maestra de Leonardo da Vinci. Aquí es coma explicativa. Se observa, tampoco. No va entre punto y coma, sino entre comas. Y, por último, la evaluación clínico-odontológica, ajá, va entre guión, ¿no es cierto? Va unido por guión, clínico-odontológica. Adjetivos unidos por guión, es correcto, ¿ya? Fue tan importante que no la publicaron. Ajá, y aquí es ironía, claro, pues. ¿Ya? Muy bien, claro. ¿Verdadero o correcto? Nos piden lo correcto. Entonces, lo correcto son la 1 y la 2. O sea, perdón, la 1 y la 4. O sea, la E. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí llegamos, chicos. A ver, las 6, ahí les doy. Esto es el uso de los, de la raya. ¿Ya? Ahí está el uso del guión y del paréntesis. Paréntesis ya lo vimos, fíjense. Y el guión, aquí se debía poner, aquí guión, fíjate. Aquí, guión, no, no raya, guión. Por eso lo pongo en el medio. COVID-19. Con una cifra, acuérdate. Con una cifra también. ¿Listo? Y, por último, a la 8. Aquí les pongo su clave. ¿Qué oración presenta uso inadecuado de los signos de puntuación? El ministro felicitó a los doctores. El presidente, ajá, aquí está al revés. ¿No es cierto? Aquí debe ser al revés. El punticoma de enumeración está enumerando. Y dentro de la enumeración, la coma, aquí debe estar la coma. ¿No es cierto? Elíptica, en este caso. ¿Ya? Entonces, eso es incorrecto. A ver, seguimos. Y, por último, ahora sí, la 9. La alternativa C es la respuesta. ¿Ya? ¿Qué evidencia uso adecuado de los signos de puntuación? Es un alumno bastante responsable. Dos puntos. Repasó los ejercicios de álgebra, química, geometría y se fue a dormir. Ahí está esta coma antes de la I porque cambia, rompe la enumeración, cambia una idea distinta. Y estos dos puntos, que es un alumno bastante responsable, que es consecuencia, ¿no? Causa, consecuencia. Repasó los ejercicios. Sería de consecuencia-causa. ¿Bien? Listo. Y enumeración aquí, simple, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, ahí está su clave explicadita. ¿Listos? Muy bien, chicos. Espero que tengan una buena tarde. Provechosa. Provechosa. Voy a dejar de grabar. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Hasta luego, chicos.